Para decir, solo darle gracias a todos ustedes por estar acá en este día y agradecer a todos, a todo aquel que hizo parte de alguna u otra forma de este proyecto, de esta obra especialmente al señor Intendé, que fue el que hizo posible que esto se lleve a cabo. Es algo que no nos brinda comodidad no solo a los que trabajamos acá día a día, a los compañeros, a mí, sino que también va a brindar comodidad, satisfacción a todo el público en general. Alguien que busca, que viene y busca un buen servicio de un lugar cómodo, agradable, confortable. Así que bueno, estamos todos muy contentos con que esto se lleve a cabo y se finalice en algún momento. Estamos todavía en etapa de determinación. Así que muchas gracias a todos nuevamente por venir y estamos a su total disposición.